Santa Fortunata Madre Dolorosa Inmaculada Concepción No tiene nombre Pero aquí he visto las arcuras Miren madera Madera, madera Esta cruz es La rey pedre Rey tal Señor, mi Dios de Cristo, Jesucristo Que revelas a tus recogidos En secreto y tu gracia Y te convienzas a la unidad de sus personas Y que haces también Y que haces también Y que haces también Y que haces también Si es para tu gloria Concervamos la brinca Que necesitamos ahora todos y todas las tres cruces